Mi galaxia es el hogar de la historia más épica jamás contada. Pero encontré la piedra angular y todo cambió. Cuando quitaste la piedra angular, creaste una nueva galaxia. Hay que volver a cambiarlo como antes. Sé quién puede ayudarnos. Luke Skywalker. La fuerza nos va a guiar. ¿Es en serio? ¡Eso espero! Esta fiesta acaba de empezar. ¡Gracias!